D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su frente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los monedos de la mujer pionica Yo te encendia Con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdia Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Y no con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica Chequea como se menea Chequea como se menea Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea ¡Ti-ti-ti-no! Tis-tau Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí